Bueno, y el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Ricardo Navarro, planteó a los candidatos a alcaldes buscar opciones alternativas a la disposición final de los desechos sólidos y no ver únicamente los reyeros sanitarios como soluciones definitivas. Trasladar el problema de un lugar a otro, porque contamina el agua, contamina el suelo, contamina el aire, y siempre se traslada a un lugar donde vive la gente pobre, porque es donde está la tierra más barata. No se lleva, por ejemplo, allá por Santa Elena, en frente de la Casa Cristiana, y por ejemplo, no se lleva la basura para ahí. Cuando se le da fuego a la basura, y esto es una cosa importante de entender, porque ahora, cuando el relleno sanitario está ya terminando su capacidad, hay una serie de propuestas para incinerar la basura, que se lo han hecho a los alcaldes del COAMS y se lo han hecho también a otras alcaldías. Y el problema es que cuando usted quema basura, lo único que hace es dividir los desechos, una tercera parte queda como ceniza tóxica, y el 70% queda como gases tóxicos que después nosotros respiramos.